Julio 14. Arrepentirse demasiado tarde. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27.3. Lectura adicional recomendada Hebreo 12.14-29. El arrepentimiento verdadero es un rechazo hacia el pecado que, junto con el amor y el deseo de justicia, brota de un temor y una reverencia a Dios. Los malvados están lejos de experimentar tales sentimientos, puesto que desean pecar sin interrupción y hasta, en la medida de sus posibilidades, intentar engañar a Dios y a la conciencia propia. Con independencia de la renuencia y oposición que muestren, su conciencia les atormenta con un terror ciego. Así, aunque no aborrezcan su pecado, siguen sintiendo una pena y una angustia que los oprime dolorosamente. Su dolor, no obstante, es inútil, dado que no acuden alegremente a Dios ni intentan siquiera enmendar su conducta, sino que, lastrado por sus malvados deseos, se hunden en un tormento del que son incapaces de escapar. Así es como Dios castiga su obstinación. Dado que, si bien atrae a sus elegidos por medio de severos castigos y, por así decirlo, contrariamente a su voluntad, cura su debido tiempo las heridas que les haya infligido para que puedan acudir alegremente a él tras hacerles reconocer que es el origen de la ira y los azotes que han sufrido. Los malvados, en cambio, no aborrecen el pecado y no solo temen el juicio de Dios, sino que también los rehúyen tras haber sufrido una herida mortal. Perecen sumidos en sus penas. Si Judas hubiera escuchado la advertencia de Cristo, habría contado con otra oportunidad para arrepentirse. Pero, al despreciar el misericordioso ofrecimiento de salvación, se le somete al dominio de Satanás, que le empujará a la desesperación. Meditación Los relatos de los falsos arrepentimientos de Judas, Esaú, Acab y otros personajes de la Escritura nos sirven de advertencia. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el arrepentimiento falso y el verdadero? ¿Practica siempre lo creyente este último? ¿De qué manera podemos la gracia del Espíritu mediante cultivar un arrepentimiento más genuino ante Dios? Julio 14 La sabiduría no la obtienes por medio de la experiencia o la investigación. Obtienes la sabiduría por medio de una relación. La gracia hace posible esa relación. Es uno de los resultados del pecado más subestimados, oscuros y peligrosos. ¿Qué es? El pecado nos reduce a ser necios. Tristemente, demostramos esa necedad cada día. Creemos que podemos gastar lo que queremos para satisfacer nuestros deseos interminables sin entrar en una deuda irremediable. Creemos que el sexo, la comida y la diversión puede satisfacer el hambre de contentamiento y de vida en nuestros corazones. Creemos que podemos rebelarnos contra la autoridad y que, al final, todo va a estar bien. Pensamos que podemos ser egoístas y demandantes en nuestras relaciones y que nuestros seres queridos aún querrán estar cerca de nosotros. Pensamos que podemos buscar los placeres de la creación en cualquier momento y de cualquier forma que deseemos sin terminar con sobrepeso, adicciones o deudas. Pensamos que podemos ignorar los límites de Dios sin tener consecuencias. Pensamos que merecemos aquello que no merecemos y que somos capaces de hacer lo que no podemos hacer. Lo sorprendente es que, más veces de lo que nos gustaría admitir, pensamos que somos más inteligentes que Dios, para los pecadores, y eso nos incluye a todos nosotros. La sabiduría no es natural. Es una de las búsquedas más profundas e importantes de la humanidad. Quizás haya unas pocas preguntas más significativas que esta. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Es difícil para nosotros obtener sabiduría por medio de la investigación o la experiencia, ya que ambas son filtradas e interpretadas por nuestros necios corazones. Es aquí donde la Biblia nos saluda con un mensaje radical y alejado de nuestra naturaleza. No puedes comprar la sabiduría. No la puedes obtener con trabajo o con experiencia. No. La sabiduría es resultado de un rescate y una relación. Para ser sabio, primero necesitas ser rescatado de ti mismo. Es necesario que se te dé un nuevo corazón. Uno que sea humilde y que esté listo para recibir de arriba lo que no puedes encontrar en esta tierra. Después, necesita entablar una relación con aquel que es, por definición, la sabiduría. Colosenses 2.3 dice de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Piensa en esto. La sabiduría te anima y te consuela. La sabiduría obra en ti para cambiar tu pensamiento y redirigir tus deseos. La sabiduría perdona tu pasado y sostiene tu futuro en sus manos. Y la sabiduría da la bienvenida a una eternidad donde la necesidad ya no existirá más. Hoy, una vez más, demostrarás tu necesidad de la sabiduría. No te resistas. Busca ayuda con un corazón agradecido. La sabiduría ha venido para estar contigo por siempre. Para profundizar y ser alentado, Proverbios 2.